¿Cuál fue tu primera reacción al conocer la exposición de la bicicleta Rueda que Rueda que está aquí en el museo? Me sorprendió mucho porque me pareció una exposición muy bien documentada, me pareció muy bien montada y sobre todo me parece que es como la primera exposición que se hace así en México, no solo con el tema de la historia de la bicicleta sino con muchísima calidad, entonces de hecho quiero, mañana pienso regresar porque yo la vi y me gustó muchísimo pero quisiera regresar para revisarla con todo detalle. Perfecto, fíjate que la que tienen en la entrada hay un celerífero ahí muy bonito que parece original y que me pareció sorprendente verlo tan bien cuidado, tan conservado, también me gustó mucho, tienen una High Wheeler ahí, también que está increíble, es una réplica pero está increíble la bicicleta pero sabes que me sorprendió muchísimo, las fotografías, esas fotografías del México del siglo pasado y del antepasado donde ya vemos grupos de ciclistas bien organizados, inclusive hay un grupo de ciclistas aquí en Monterrey que están retratados ahí abajo del Cerro de la Silla, me da mucha curiosidad porque eso te da a entender que hay un gran acervo fotográfico, hemerográfico, sobre el ciclismo en México y sobre la bicicleta, pero no se ha difundido. Entonces yo tengo esta inquietud algún día de recopilar toda esta información y documentarla y para poder hacer un tomo sobre cómo se desarrolló la bicicleta en México. Entonces creo que esta exposición es un punto de partida excelente, por eso quiero regresar mañana porque va a ser de mucha utilidad para lo que quiero hacer. ¿Qué te parecería que esta exposición pudiera estar en otros lados? Me compartías que es algo que no se había visto, ¿no? Sería muy interesante que la llevaran a otras ciudades, que se volviera una exposición así itinerante y la podrían llevar a Guadalajara, sería un hit, en el DF sería un hit también. Y es que es algo que hace falta y con la calidad que tiene esta exposición yo no dudo que sea una muy buena idea y un éxito. Entonces valdría la pena moverla y llevarla a otras ciudades, ¿no? Es una colección de jazz, hay un documental muy bonito que se llama The Ken Burns Jazz. Si quieres, ahorita lo pedimos para crear. Hola, soy Gloria Delgado, vine a la presentación del libro Las bicicletas y sus dueños. Me interesa, pues sobre todo, las historias de escritores, de músicos, de creadores que pedalean y que encontraron en la bicicleta, pues aparte de un medio para transportarse, un medio también para crear. Eso es lo que más me llama la atención, que es el común denominador de todos ellos. Hola, mi nombre es Lorena Sosa, me conocen como ciudadana, pues yo vine aquí a la exposición de Rogelio porque conozco el libro desde hace más de dos años que él publicó en su blog. O sea, y bueno, lo vengo siguiendo como escritor desde La Mosca, desde que publicaba La Mosca y siempre había las referencias a la bicicleta. Pero obvio, nunca vi los textos relacionados a la bicicleta hasta que lo mencionó. Y dije, ah, pues es una publicación que hay que seguir. Luego venía viendo que seguía haciendo reediciones y agregando personajes, entonces ahora mismo que me la acabo de firmar, yo acá presumiendo, pues ya valió la pena porque finalmente encontré una edición más completa. Las primeras pues creo que nada más tenían 10 historias, luego le agregó otras y ya, lo conseguí. Y pues avisó desde Facebook que venía, así que, pues ya, era necesario que lo consiguiera. Gracias. 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 Gracias.